Es, habla de algo que nunca esperaron los expertos en neoliberales del ITAM Colombia, Colombia no es... Que de tres veces su producto... Estados Unidos Deuda trillonaria Colombia Ha pasado algo realmente inédito, insólito Va a operar mejorado ¿Qué quieres ver qué? Buenos días estrellitas La tierra les dice hola Buenas noches mis racitas Si señores hoy traemos un video espectacular de esos que nos gustan a todos nosotros Y es de la economía mexicana parceritos Nomás con este título AMLO arrebata negocio a banqueros Y es que la deuda externa antes de aumentar Haya bajado Eso es algo único Algo único O sea, es una cosa de locos Así que otro logro de AMLO En cuatro años Baja la deuda Parceritos What the fuck No Este video hay que reaccionarlo Sí o sí lo tenemos que reaccionar Parceros Porque es una cosa de locos Así que disfrútenlo Parceritos Y arriba México ¿Por qué no la pone más grande? ¿Pero por qué? Ahí pongo lo más grande ¿Qué es la jodad? ¿Ya lo puso grande? ¿Usted es el que está riendo? ¿Ya lo puso grande? Se va haciendo más grande No, pues que lo ve más grande Pero por qué se ríe Usted es el que está riendo ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Está contando de la risa? Ahí ¿Qué le parezca? Hay un escenario muy adverso internacionalmente En donde lo común es que hay países Hiper, mega endeudados Y que se siguen endeudando más En particular Estados Unidos con un monstruoso déficit No se diga Alemania, España, Francia También los de Latinoamérica Con terribles deudas Bueno, en México ha pasado algo Realmente inédito, insólito Bajó la deuda Con respecto al Producto Interno Bruto Porque así se mide ¿Cuánto debes? En muchos países deben su PIB total Y bueno, no solo deben su PIB Sino deben dos o tres veces más su PIB total Colombia 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 es uno de esos Tres veces su producto Estados Unidos Deuda trillonaria ¿Cómo lo van a pagar? ¿Quién sabe? Es más, nunca lo van a pagar Por eso también buscan el llamado gran reseteo O sea, que se borre la deuda, literal Diga, Estados Unidos es muy descarado Es que buscan un reseteo Para que les borren la deuda Y ya No, pero están hablando de todos los países No, pero ahí digo que Estados Unidos En un 49.6% del PIB De la deuda Y bueno, ahora está en 49.4% Parece muy poco Solo .2% que se redujo Pero en un escenario en donde, repito Todos los países han aumentado Sus deudas de una manera exponencial Después de la pandemia Y después también de la guerra Antioquiana y Rusia El hecho de que el gobierno de López Obrador La haya mantenido Incluso reducido marginalmente Pero reducido Es hablar de algo Que nunca esperaron los expertos En neoliberales del ITAM Este, de que bueno Con un manejo responsable Es posible No solo bajar deudas Sino hacer muchas cosas Como construir también Estas grandes obras Como una refinería Un aeropuerto O un tren Bueno, este más nos va a contar Aarón Díaz Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más Pues el gobierno mexicano Sinceramente Y hay que tener que admitirlo No le ha tocado Tan buenos tiempos Iniciando por el puro hecho De que en cuanto llega Dos años después Nos pega Una de las peores pandemias Que se han visto En los últimos 100 años Que obligó O sea, que si no ha sido Tienen que aumentar No, no, así que no queriéndolo Lo que viene siendo La tasa de la deuda Comparada con el producto bruto Porque al momento En que todo el mundo Se fue a su casa A encerrarse No estábamos consumiendo No estábamos produciendo Y el producto bruto Que ha gustado Ha estado usando El gobierno hasta ahorita Bueno, pues en 2022 De nuevo tenemos Un nuevo año Que viene a la baja Y esto es a pesar De que todas las Ahora sí que todos los Y diría mexicanos Que les alegra ver Que a México Le vaya mal O sea, la derecha Estaban Jurando y perjurando Que no iba a lograrlo Que en el 2022 México no iba a reducir Su deuda Comparándola con el producto bruto Jimmy Un petrista Las formas en que Se puede lograr Esto Una Puele más mucho No, pero ese man No, ese man No tiene nada que ver Con eso Con la gente Yo ya Que ya lo he visto Amblo es 100% diferente A toda esa gente Ese man es caso aparte Chino Producto bruto Al grado Donde tu producto bruto Sea tan alto Que comparándolo Con tu deuda No se vea Que es tanta Tanta la diferencia O bien Reduce la deuda Sin tocar el producto bruto Esas son las dos formas En que se puede lograr Y lo que está haciendo El gobierno Se ha enfocado Exactamente en las dos cosas Tanto en bajar La deuda Empezarla a pagar Poco a poco Lo que más Que se pueda Aquí y allá Y al mismo tiempo Empezar a que Si existe más inversión Por eso todo el tema Del New York Shoring Parece que Ahora sí que la fortuna Llega ya En los últimos dos años Del presidente Con el tema Del New York Porque sin lugar a dudas Este índice Se va a colapsar Una vez que vengan aquí Empresas E inyecten capitales Puede ser Tesla Pueden ser las fertilizantes Allá en el norte Pueden ser el BMW Pero el punto es Que entre más dinero Llegue y se invierta Más se produzca en México Más crece el producto bruto Esto va a terminar Causando que este índice En particular Se colapse Que es lo que tenemos El día de hoy Que a pesar de que Todos estaban diciendo Que se iba a venir Una gran subida Gracias a que las tasas De interés en el 2022 Se dispararon De haber estado En un 6% 5.5% En el Banco de México Se dispararon al 11% A pesar de eso El gobierno Logró Ahora si que Lo imposible Bajó Lo que sería La deuda Comparándola Con el producto bruto Y es que Como podemos ver Cuando llega El gobierno La deuda La logró bajar Del 2018 Al 2019 Logró bajarla Ligerísimamente El problema Es en cuanto Llega el 2020 Llega la pandemia Todo el mundo Se encierra La deuda Contra el producto bruto Se dispara Nunca la habíamos Tenido tan alta Es un año normal Si Por el tema De la pandemia Aunque aquí La derecha Quiere decirnos Como que si El presidente mexicano Se hubiera puesto A endeudarse Esto es una vil mentira Es simplemente El producto bruto Se colapsa Por el hecho De que No estaba reproduciendo A todos nos pasó Al momento Que tenemos Un nuevo virus En circulación Pasando la pandemia Fíjense como empieza Nuevamente A retomar La tendencia bajista Que el presidente Tenía originalmente Por eso le dije No Lamentablemente No nos tocó Una buena fortuna Le tocó Una pandemia Muy fuerte Al presidente Y esto va a afectar Lo que vienen Siendo los números Es injusto Pues Si Si lo es Pero al final Del día Es lo que es Y lo importante Es que si Efectivamente La tendencia Viene a la baja De hecho De hecho Ahorita Les voy a enseñar Cómo iba La tendencia Quien Multiplicó Por 2 La deuda Contra el producto bruto Porque eso no le gusta Decirlo a la derecha Ni siquiera les gusta Que lo discutamos Y es que aquí nos dice Que la expectativa De endeudamiento Del producto bruto Contra la deuda Se aprobó en el congreso Siendo 48.9 No se logró Bajarlo tanto Se está calculando A 49.4 Pero aún así Se bajó Y eso para mi De mi punto de vista Es lo mejor Porque sigue La tendencia bajista Es mejor tenerla Hacia abajo A que se neutralice O se lateralice Que se aprobó En el congreso En un ambiente De altas tasas De interés En todo el mundo Y es que si Ahora si que en el 2021 Todavía teníamos Tazas de interés Muy bajas En el 2022 Fueron cuando apenas Empezaron a subir Y esto terminó Haciendo Que también el gobierno Tenga que pagar más Por las tasas De interés altas Y aún así Logró controlar La deuda Para el cierre Del año pasado Cada mexicano Debía alrededor De ciento trece mil Seiscientos pesos O bien Un uno punto tres por ciento Menos de lo que se debía En el año 2021 Cuando el promedio Fue de ciento quince mil Ciento setenta pesos El peor año Acabarse que de deuda Por per cápita Fue en el año 2016 Cuando cada mexicano Y es cuando estaba Ahí Peña Nieto Cada mexicano Llegó a deber Ciento quince mil Quinientos seis mil Peña Nieto Y ahorita Se viene reduciendo Ligeramente Pero como les digo Lo mejor es tener La tendencia Bajista Vamos a ver nada más Ahora si como dato curioso Para que la derecha No nos quiera engañar No quiera salir a A decir que el presidente Es que fíjate nada más Cómo se está endeudando Antes de Calderón Antes de que llegara Felipe Calderón La deuda la teníamos cerca Del veinte por ciento A veces subía A veces bajaba Y con Felipe Calderón La deuda se disparó De un veintiún por ciento Del producto bruto Se dispara Y termina A ver si que Acerca de Treinta y tres Perdón Diecisiete Diecisiete punto nueve De siete punto nueve Termina Estando En treinta y tres punto ocho Entonces Básicamente Felipe Calderón Duplicó La deuda que tenemos Comparándola Con el producto bruto Y de ese treinta y tres Punto ocho por ciento En el que lo agarra Este Peñanito Termina la deuda Estancada Cerca del cuarenta y seis por ciento Más o menos Entonces Aquí al final del día Peñanito Le agrega un diez por ciento En cuanto llega El presidente Obrador Se ha mantenido La deuda bastante estable De hecho Como le digo Se venía cayendo Y el problema Es que llega La pandemia Y la pandemia Hizo que se disparara La deuda Un seis por ciento Aún así Estamos Porque mire Que ahí va para abajo Antes de la pandemia Eso ya era para abajo Todavía O sea Con la peor pandemia De los últimos cien años Todavía está mejor Y comparándolo Con el sexenio De Peña Nieto Y con el sexenio De Felipe Calderón Para que no nos salgan A decir Que ay Es que el presidente Está aumentando la deuda No, 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 no No A pesar De este Esta anomalía Gracias a la pandemia Aún así Nos está yendo mejor Y la tendencia Ya es bajista Aquí todavía no está actualizado Hay que también decirlo No está actualizado Y nos sigue marcando Como si la tendencia Fuera alcista Porque casi todos los países Tienen la tendencia alcista Pero México no México ahorita ya la tendríamos A la baja A 49.4 Si nos vamos a ver Por ejemplo Otros países Para que vean Cómo funciona En otros países Vemos Por ejemplo En el caso de Estados Unidos Ellos Ellos tienen una tendencia Alcista Ellos deben 129% De su producto bruto Comparado O más bien Si De la deuda Comparado con su producto bruto ¿Qué significa esto? Que aunque trabajar Más de un año Todavía tendrían que trabajar Un tercio El siguiente año Sin gastar en nada En agua En alimentos En nada Cero Todo lo que gane Un restauriense Todo se vaya A pagar la deuda Se tardarían un año Y casi Y medio Para poder pagar Todo lo que deben Y la tendencia Sigue siendo Alcista En el caso de México Pues vemos que no Ya es bajista En el caso Por ejemplo De Europa Europa sigue también Casi un 100% De su deuda Está comparada Con su producto bruto Y se disparó Como con todos los países Justamente durante la pandemia Porque ya les expliqué El problema Se contrajo El producto bruto De todos los países Y ahorita Apenas también va bajando Bueno Eso es lo ideal En el caso de Japón No Ellos también Y al igual que los Estados Unidos Con el mismo modelo Simplemente Siguen yéndose A la alza Asquerosamente A la alza En el caso de Canadá Están muy endeudados Cerca de un 117% Muy similar A los Estados Unidos Tendrían que trabajar Más de un año Sin gastar en nada Para poderla pagar Y aún así No terminarían Y ya va a la baja Pero están demasiado endeudados No es posible En el caso de Brasil Que vendría siendo La segunda economía O la primera economía No sé ya Al final del día Cuál es la economía Más grande de Latinoamérica Pero está El mínimo Muy peleado Con México De las economías Más grandes Brasil También ellos Están subiendo Su deuda Comprándolo Con el producto bruto Entonces México Fíjate Nada más Cómo es distinto México Si tiene Que va a la baja Y acá lo podemos ver Cómo se alcanza A percibir Esta baja Por eso es muy importante Ver Ligera la baja Está bien Eso se lo podemos Regalar a la derecha Tienen razón Ligera la baja Pero es una baja Y es mejor Esta baja Aunque sea chiquita A una subida Porque entonces Tendríamos la tendencia Hacia arriba Pero bueno Espero que el video Les haya gustado Si fue así Por favor Dejen su like Su comentario Compartan Para que lleguemos A más personas En caso de que no estén Suscritos Habla rapido Rapero Bye Bueno Mis parceritos La verdad El video es súper Increíble Lamentablemente Si La pandemia No lo favoreció Yo creo que Si el gobierno mexicano No hubiera sufrido La pandemia No hubiera pasado esto Yo creo que México estaría ahorita Increíblemente En un nivel Asqueroso Como dice Altísimo Así que Parceros No sé Qué opinan ustedes Jimmy Pues es que Lo que dice el man O sea Cualquiera Por decir No hay Pero bajo Dos puntos Si Y uno diría Mucho Pero es que O sea Es como Solamente las personas Que viven Cosas como las que Por ejemplo Me pasan a mí Con mi hija Uno entiende Que cualquier guava Es un avance Eso me va a entender Y cualquiera Por eso no es nada Pero es que Es mucho mejor Que endeudarse Es mucho mejor Que crezca Así sea un punto Que crezca Eso es Seguir endeudándose Mientras que Retroceder así sea mínimo Es avanzar Bueno Ustedes me entienden Entonces machitos Muy bacano Además que nosotros Que somos expertos En economía Como la economía De Jimmy Que cada vez Va hacia la baja Hacia la baja Hacia la baja Hacia la baja Así que bueno Parceritos Siempre hemos querido Entrevistar a un Economista mexicano Si de pronto Alguien se anima Si conoce a alguien Que nos escriba Por el instagram Para entrevistarlo Y que él nos explique Mejor esto Porque ese tema Así nos interesa Pero bueno El gobierno de México Ya nos tiene acostumbrados A cosas chingonas A cosas increíbles A cosas que nadie espera A tapar bocas Así que bueno Parceritos Como yo le dije Ahorita a Jimmy Si el presidente De México Es de izquierda Pero yo no sé De una izquierda Muy diferente A la que yo he visto Durante toda mi vida Él es muy diferente Así que bueno Parceritos Es una alegría Para ustedes Que el país Este bajando su deuda Esperemos a ver Cuando termine Él Su sexenio Vamos a ver Cómo termine Sexenio Sexenia Esperemos a ver Cómo termina Yo creo que Él va a hacer Records Para Mejor dicho Record Que van a quedar Para toda la vida En México Así que Un abracito para todos Suscríbanse Y muchas gracias Por estar con nosotros Y no siendo más Por el día de hoy Como siempre decimos Gracias Total A los machitos Se respetan Subtitles Subtitles Subtit